Música Yo sé que me vas a dejar Decirme nada, que me divierte a estar Yo sé que no voy a llorar Que no me pasa nada, que tú te quedas, que tú te vas Lo más que puede suceder Yo sé que te buscas otro y yo con otro te voy a mirar Yo sé que la vida no te enseña a dejar Pero la mano ya herida, mi sombra puede cambiar Yo sé que la vida no te enseña a dejar Pero la mano ya herida, mi sombra puede cambiar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar